El lunes le informé que esta semana estarían aquí en este estudio los tres candidatos al gobierno del Estado de México. Le informé también que en un ejercicio de equidad los tres tendrían el mismo tiempo, siete minutos medidos y entrarían al aire a esta misma hora. El lunes estuvo aquí el candidato del PAN, Luis Felipe Bravo Mena. Mañana estará aquí el candidato del PRI verde panal, Herubiel Ávila. Esta noche se encuentra en este estudio el candidato de la coalición PRDPT Convergencia, Alejandro Encinas. Alejandro, muy buenas noches. Empezamos la entrevista. Buenas noches, Joaquín. Anoche en el debate dio a conocer que hoy iba a ser un anuncio aquí en este estudio. Le escucho. Bueno, siempre se ha cuestionado mi papel en el plantón que se presentó después del proceso electoral del 2006 en la avenida Reforma. Y la verdad es que es un cuestionamiento que creo que no valora realmente la situación que estábamos viviendo en el país. Estábamos ante la eventualidad, no solamente de que hubiera una situación de inestabilidad en la ciudad, sino que era un brote y un estallido social que generara un conflicto de ingobernabilidad en el país. Y si bien yo tenía una afiliación y una simpatía con la causa que defendía el movimiento y el plantón, evidentemente yo tenía la responsabilidad de resolver este problema de fondo. Como jefe de gobierno. Como jefe de gobierno. Y asumí plenamente mi responsabilidad. No quería que se volvieran a repetir los sucesos del conflicto postelectoral de 88, donde no solamente hubo tomas de carreteras, tomas de palacios municipales, sino el inicio de una represión que llevó a la muerte a más de 600 miembros del PRD. Más aún en un escenario tan difícil como en ese momento existía en el estado de Oaxaca, después de los problemas que ha habido en la represión al movimiento del APO. Y bueno, la verdad es que se resolvió el problema sin que se rompiera un solo cristal, sin que hubiera violencia. Y también tengo que reconocer que se conjuntaron una serie de factores que ayudaron a su superación. En primer lugar, siendo yo el único interlocutor entre este movimiento y el gobierno federal, pudimos establecer una relación muy importante, no solamente con Vicente Fox, quien era presidente de la República en ese momento, sino particularmente con el secretario de la Defensa Nacional, Clemente Vega García, con el secretario de Gobernación, Carlos Abascal, quienes indudablemente ayudaron en esto. El caso del general secretario siempre estuvo con el principio de la convicción de que el ejército no intervendría en contra de la población civil. Y el caso de Carlos Abascal, pues, fue muy importante porque recibió una llamada de Felipe Calderón pidiéndole que reprimiera y levantara el movimiento. Y Abascal le comentó con toda claridad, Felipe, tú todavía no eres el presidente de la República, y mientras no suceda esto, aquí se tomarán las decisiones. Yo creo que es el momento en que se empiezan a ventilar estas cosas. ¿Uso la palabra reprimieron? Sí, que levantara el plantón con el uso de la fuerza pública. Por supuesto que sí. Y yo tengo que reconocer que el secretario de Gobernación cumplió un compromiso que teníamos de resolver esto en una negociación que inició, por cierto, un día que estuvimos en el colegio militar, en la graduación de los cadetes del colegio, donde fui ese día invitado por el secretario de la Defensa Nacional, justamente para dar un mensaje de acercamiento a las Fuerzas Armadas, no solamente de que habría el desfile del 16 de septiembre, sino que estábamos buscando una solución pacífica en este conflicto. Bien, pero sin duda, Alejandro, se le recuerda, su gestión se recuerda, y se lo digo francamente, por ese plantón, por ese bloqueo Zócalo, Madero, Juárez, Reforma, que provocó, afectó a miles de personas. Sí, así es. Que afectó a cientos y cientos de comercios. ¿Es posible o cómo construye una candidatura para gobernador del Estado de México a partir de esos dos factores, cuando lo que está buscando la gente es calidad de vida y empleo? ¿Cómo la construye? Pues fundamentalmente con este principio que garantizamos no solamente la estabilidad en la ciudad y en el país, sino que no costó la vida absolutamente de nadie, y se garantizó resolver el mayor conflicto político que hayamos tenido en la historia reciente del país, sin que se rompiera un solo cristal. Y eso da certeza de que se pueden conducir de manera distinta los fenómenos y los conflictos sociales, y que se pueda asumir una responsabilidad de gobierno en donde, cumpliendo con la responsabilidad fundamental de garantizar la estabilidad y la seguridad de los ciudadanos, aunque se pague el costo político personal, uno asume plenamente sus responsabilidades. Bien, uno de los planteamientos anoche que hizo el candidato Bravo Mena fue justamente el caso Godoy. ¿Qué caso Godoy es un lastre para el PRD, la verdad? Indurablemente, estoy convencido. ¿Y el señalamiento que hace de la cercanía del coordinador de los diputados del PRD entonces, o sea, hace usted con Godoy, incluso aquella imagen donde entra a su oficina el día que lo meten? Bueno, cercanía relativa, porque yo conocí a Julio César Godoy justamente ese día. Yo no había tenido ningún contacto personal con él. Y efectivamente, nosotros respaldamos la entrada de Godoy toda vez de que había acreditado un amparo de la autoridad judicial que le restituyó sus derechos políticos y que llevó a que en acatamiento de esta orden judicial la mesa directiva, que no es el PRD, le rindiera protesta. Y evidentemente aquí nos apegamos estrictamente a lo establecido en la ley. Aquí, lamentablemente, hubo ocultamiento de información por parte de la Procuraduría, la Secretaría de Gobernación, quien sostuvo reuniones con dirigentes de nuestro partido y conmigo también, y nunca nos dieron a conocer la información que posteriormente filtraron a un medio de comunicación. Esta llamada supuestamente o presuntamente con la tuta y también se nos ocultó la información. Yo creo que hubo dolo en la idea de hacernos daño. Sin embargo, también actuando con responsabilidad en el desahogo de todo el proceso de la sección instructora, nosotros, para que no quedara ninguna duda, apoyamos el proceso de desafuero y yo fui el primero en subirme a tribuna a señalar que procedía para que no se quedara ningún funcionario, ningún diputado con impunidad, cubriéndose por el fuero legislativo. Sin embargo, esa imagen es fatal, vamos, terrible cuando está entrando Godoy a su despacho. Así es, indudablemente. Yo sé que estoy pagando un costo político por ello, pero actuamos estrictamente apegados a la ley y con la información que teníamos disponible por parte de la autoridad. O sea, está pagando dos costos políticos. El referente del bloqueo de Zócalo, Madero, Juárez, Reforma y el de Godoy. Así es, y los asumo plenamente y bueno, son los asuntos que uno tiene que enfrentar en la función pública y en la representación popular. ¿Y con eso es posible, reitero, construir una candidatura? Sin lugar a dudas, no solamente es posible. Una candidatura ganadora, pero... No solamente es posible, sino que lo estamos logrando. Y es así que tenemos un respaldo muy importante en los ciudadanos, en donde también hay que diferenciar el costo de los otros candidatos. Yo no traigo aquí la carga de una relación personal con gobernadores nefastos para el Estado, como el caso de Arturo Montiel. Y por supuesto que haciéndome cargo de mis responsabilidades y siempre dando la cara, asumiendo incluso los costos, la gente recupera la confianza, por eso el tipo de políticos que la gente está exigiendo. Bien, Alejandro, pues muchas gracias por haber venido esta noche a este espacio. Están cumpliendo los siete minutos. Muchas gracias. Buenas noches. Alejandro Encinas, candidato de PRDP de Convergencia al gobierno del Estado de México. El lunes estuvo aquí el candidato del PAN, mañana vendrá el del PRI. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.